La arquitectura del gótico La arquitectura del gótico Con muchos recursos económicos Y que quieren empezar a aparentar También surgen A través de estas grandes Catedrales y edificaciones del gótico Muchas profesiones que si bien Algunas ya teníamos en el románico Como la de maestros de obra, canteros, albañiles Otras van a ser nuevas Ya que va a haber nuevos elementos Que se van a añadir con gran importancia Como son los vitrales o vidrieras Un montón de esculturas Más profusas esculturas que en el románico Etcétera En el gótico nos vamos a encontrar Edificios religiosos Es verdad, como iglesias y catedrales Estas últimas van a ser las fundamentales ¿Vale? Pero también vamos a tener un montón de edificios De tipología civil Es decir, no dedicados al rezo y a la oración Así, por ejemplo, en esta imagen Que os he puesto De la plaza del Mercado Viejo De Cracovia, en Polonia Nos encontramos La Basílica de Santa María Que es preciosa Gótica Un gótico muy especial Gótico del norte, del este de Europa Y la Lonja de los Paños Es decir, un edificio de la misma época Dedicado a la venta de paños Las lonjas van a ser muy habituales Igual que los ayuntamientos Igual que los palacios Para los grandes señores De la burguesía O de la nobleza Aquí tenemos una imagen Del interior de esa Basílica de Santa María Podéis ver que es una iglesia Muy alta Muy luminosa Muy colorista Esta es una característica Quizás de las iglesias Más del norte de Europa De Centro Europa Más o menos Ya que decoran la piedra Absolutamente Ya no sólo en frescos Como tenemos en el sur En Italia, en Portugal En España Sino con decoración Decoración de estrellas Etcétera También es cierto que Cracovia Sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial Y hay gran cantidad de edificios De esta época del gótico Y un poquito posteriores Pero están muy rehabilitados Las características del arte gótico De la arquitectura del gótico Son las siguientes Las grandes innovaciones En matemática y geometría Fueron la clave De que se pudieran hacer Estas catedrales Iglesias cada vez más altas Y cada vez más luminosas El nuevo arco Ojival o apuntado Que es lo mismo ¿Vale? Ahora lo veremos Se puede llamar de las dos maneras La bóveda de crucería Que es el cruce de dos arcos apuntados Fundamental para aguantar el peso De lo que tiene por encima Y en contraste con la del románico La vamos a llamar así ¿Vale? De crucería Los grandes ventanales Obviamente hemos dicho Que en el románico Prima el macizo O la pared Sobre el vano O ventanas Y en el gótico Va a ser al revés Prima O sea, tiene más importancia Los vanos La luminosidad Las ventanas Sobre el macizo Que sería la piedra Vidrieras y rosetones Como este de la imagen Que es una auténtica maravilla Una filigrana de color En cristal Los agotantes Y los contrafuertes Que van a ser elementos Constructivos básicos Para poder levantar Tanto en altura Las catedrales Ya que los pesos No solo van a recaer Sobre las columnas O los pilares Como era habitual En el románico Sino que se van a ir repartiendo Hacia el exterior A través De esos contrafuertes Adosados a las paredes Que ahora veremos Dónde son Cuáles son Y dónde están Y de los Arbotantes ¿De acuerdo? Entonces Los pesos repartidos Van a facilitar Esa elevación En altura Y que podamos Insertar En la pared Esos vanos Esas cristaleras Estos vitrales La portada Será triple En el exterior De las catedrales Iglesias Es decir Habitualmente Serán plantas De tres naves Bien marcadas Como tenéis En la página 157 del libro Pero además Tendremos tres portadas Al exterior Veremos perfectamente Cuál es la portada principal Y cuáles son Las dos secundarias O laterales En algunos casos Hay cinco Dos y Dos y la central Pero habitualmente Tres Las decoraciones En forma de flecha Serán también Muy habituales Que se llaman Abletes Ahora veremos En alguna portada Cómo son Los pináculos Para dar ligereza Verticalidad Y sensación Pues eso De ligereza Con tanto arrotante Y tal Muchos se terminan En pináculos ¿De acuerdo? Por ejemplo Los podéis ver muy bien Ahí En la página 157 La fotografía De arriba a la derecha La catedral de Bouch En Francia Tenéis los arrotantes Los contrafuertes Y los pináculos Que son adornos Realmente Aquí tenemos El arco Ojivalo Apuntado El arco De medio punto Vendría por aquí En cambio El apuntado Sube Y la última Dovela Cada una De estas Piedras Que forman Un arco Es una Dovela Que como tenéis En la página 159 Son fundamentales Esto viene tallado Se forman Sobre un molde De madera O de yeso Y Los maestros Tallistas Le dan esta forma Picuda ¿De acuerdo? Del arco Ojivalo Apuntado Nace la bóveda De crucería Aquí veis perfectamente Un arco apuntado Otro Otro Y otro Y la bóveda Con sus cuatro nervios Y el clave De bóveda La clave De bóveda Que se sitúa Justo aquí En el medio Clave de bóveda Y nervios La plementería Serían estos elementos Que hay entre Nervios Arcos Y clave Pero bueno Los tres términos Fundamentales Serían estos Para entender El arco Ojival O apuntado De la que nace Uy Perdón Vamos a ver La bóveda De crucería Esta imagen Me ha quedado Muy pequeña La intentaré Agrandar Ahora Los arrotantes Se ven perfectamente Aquí Son estos elementos Como inclinados También muy decorados ¿De acuerdo? Aquí se trata De crear Elementos que sujeten O elementos sustentantes Como decimos En Historia del Arte Pero aportando Ligereza No poner una cosa Que pese Porque entonces Si pesa Ya no nos vale ¿De acuerdo? Bueno Está un poquito loco La triple portada Es esto A lo que yo me refería ¿Veis? Tres puertas Claramente diferenciadas Esta es una De las catedrales De Francia Y Aquí se aprecia Perfectamente Las tres entradas Con los arcos Apuntados Ojivales Y los gabletes Que son esta decoración En forma De flecha Las dos torres El rosetón central Una galería Y todo un friso Escultórico Si la escultura Era fascinante E importantísima En el románico Para que cuando llegaran A las iglesias Esa gente que no sabía leer Se sintiera abrumada Y entendiera enseguida El mensaje De salvación De Cristo Y de juicio Y todo lo que podía sucederle Si no actuaban bien Con esa triple función Moralizante Religiosa Y decorativa En el gótico Esto no ha cambiado Aunque ya La sociedad va evolucionando Y hay muchas Más personas Sobre todo En las ciudades Que saben leer Aquí tenemos Este pequeño esquema De los elementos De una catedral Del gótico Hay muchos Que sobran Que no nos interesan Pero vemos El arco jival Vemos Las vidrieras Los nervios Cada uno de los nervios Que llegan a la clave De la bóveda La bóveda perfectamente creada La bóveda de crucería Partiendo de un arco jival Lo apuntado Y hacia el exterior Estas fuerzas Este peso De la bóveda de crucería Se reparte No solo recae Sobre las columnas Como es lo habitual Sino que se va Hacia afuera A través de los arbotantes Y de los contrafuertes Que son estos refuerzos Adosados al muro Que veis aquí ¿Vale? Aquí se entiende perfectamente Que podemos ganar altura Habitualmente Como mucho Llegaríamos hasta aquí Pero En el gótico Podemos subir Bastante más Porque primero Tenemos un muro Muy aligerado Por vidrieras Es cristal Decorado Eso sí Y emplomado Como veréis Pero Podemos darle Otra altura más Y las bóvedas Mucho más altas Naves central Y naves laterales Que acabarían Como hemos visto aquí En la triple portada ¿De acuerdo? Este esquema Está muy bien Se entiende Estupendamente Esta foto Se parece mucho A la del libro Aquí tenemos Una vez más Bueno Este ordenador Está un poco loco Tenemos Los arrotantes Los contrafuertes Y los pináculos Que son elementos decorativos ¿Vale? Esto nos permite Tener Esos muros repletos De vitrales De vidrieras Tener nuevos oficios A la vez Porque alguien Tendrá que hacer Todas estas decoraciones En vidrio Que antes no existían En el románico Y aportar Al interior Una luz llena De misterio Y de color En los vitrales Suele haber Temática bíblica ¿De acuerdo? Puede haber figuras Escenas Paisajes O elementos geométricos Pero habitualmente Podemos ver A Nuestra Señora Como aquí En el centro Del Rosetón Parece Porque está muy lejos Y no se aprecia bien Con el niño en brazos Podemos ver A los santos titulares De las iglesias Etcétera Esta es la Catedral de Chartres El Rosetón Que es una de las grandes Catedrales del gótico francés Esta es la Catedral de León Por dentro Aquí en España Que es auténticamente Una joya Precisamente Por las vidrieras Que tiene La de Burgos Y la de León Quizás sean Los mejores ejemplos De catedrales góticas De los años